muy buenas qué tal todo espero que genial muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si eres nuevo bienvenido esta es tu casa donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más en el vídeo de hoy voy a explicarte una ejercicio muy fácil que puedes hacer con tu perro vamos a enseñar a tu perro a chocar esos cinco o a dar su pata es uno de los trucos más fáciles junto con el sentado que le puedes enseñar a tu perro por lo que te aconsejo que empieces por aquí o por el sentado para poco a poco y dificultando en trucos de habilidad en mi canal también puedes encontrar otros ejercicios más complejos enseñar a tu perro a dar la pata oa cualquier otro ejercicio de habilidad recuerda que es algo muy positivo para tu perro porque harás que tu perro sea mucho más rápido aprendiendo pasaréis tiempo juntos os lo pasaréis genial y aumentará vuestro vínculo es por ello que te animo a practicarlo por tanto quédate que allá vamos lo primero antes de nada es que te vayas a un lugar tranquilo y sin distracciones para comenzar con el ejercicio y no te olvides de tu bolsa porta premios llenita de premios para que no te quedes sin premios y recuerda que estos premios deben ser muy palatables muy apetecibles para tu perro por ello no te aconsejo que utilices croquetas o el propio pienso necesitamos algo de mayor motivación por ejemplo snacks para perros el pollo pavo y comienza practicando paso a paso poco a poco y sin prisas el primer paso para enseñar a tu perro a chocar esos cinco o dar la pata es que tu perro sepa sentarse si no sabes sentarse a la orden te voy a dejar por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo unos vídeos que te van a ayudar para enseñar a tu perro a sentarse si tu perro no sabe sentarse será muy difícil que aprenda a dar la pata por tanto primero practica ese sentado hasta que quede perfecto pero si tu perro ya sabe sentarse pues genial vayamos al siguiente paso si tu perro ya sabe sentarse a la orden lo primero será que tu perro se siente para enseñarle la conducta nueva lo segundo tendrás que enseñarle la conducta nueva de dar con su pata en tu mano para ello tenemos tres modos un modo primero sería cogiendo nosotros directamente su pata agarrándola para que toquen nuestra mano y cuando así sea le premiaremos un segundo modo sería dándole un pequeño toquecito en la pata para motivarle a levantarla y que toque nuestra mano y que cuando lo haga le premiaremos y un tercer modo se puede hacer con premios en nuestra mano cogeremos un montoncito de premios cerraremos nuestra mano la colocaremos delante del perro y aquí el perro bueno pues probablemente comience olisqueando pero termine dando con su pata si nuestro perro da con su pata le daremos el premio puedes utilizar estos métodos pero es muy probable que uno de ellos sea el ideal para tu perro averígual o experimenta lo y el que sea el ideal para tu perro quédate con ese y mucha paciencia este paso puede ser lento hasta que tu perro comience a darte con la pata y recuerda que sea el modo que sea después de que tu perro te toque con su pata en tu mano siempre tendrás que premiar en el tercer paso enseñaremos el comando introduciremos esa palabra nueva que vamos a asociarla con la conducta de tocar con su pata en nuestra mano te aconsejo que es una palabra exclusiva y corta para que tu perro la entienda mejor por ejemplo la palabra pata a este paso solo puedes pasar si tu perro ya sabe colocar su pata en tu mano que será entonces cuando comenzaremos a introducir el comando para ello cuando tu perro toque tu mano con su pata dirás la palabra pata y luego le dirás muy bien y le premiará tras varias repeticiones tu perro empezará a entender que esa palabra pata significa que él tiene que tocar con su pata tu mano no quieras correr porque este paso puede ser el más lento y requiere probablemente de una semana de práctica para ello te aconsejo que practiques aproximadamente 5 minutos diarios durante una semana y una vez que tú estés seguro de que tu perro ya conoce perfectamente la palabra pata pasarás al último paso que es hacerlo solo con comando para este paso tendrás que ir poco a poco quitando tu ayuda de agarrarle la pata de darles el pequeño toque o de tener tu mano con premios delante para que te toque para ello ve reduciendo el gesto eliminándolo progresivamente hasta que sólo utilices la palabra pata la cosa es que cada vez tendrá menos ayuda hasta que con sólo la palabra pata el toque tu mano pero hay que ir poco a poco nuevamente paciencia y adáptate a la velocidad de aprendizaje de tu perro si ves que este paso aún le cuesta a tu perro si ves que tú colocas tu mano le dices la palabra pata y él solito no pone su pata en tu mano entonces bueno tranquilo practica aún más el paso anterior pero si con sólo poner tu mano decirle pata él solito te da la pata pues felicidades porque tu perro ya lo habrá entendido pero aquí no se acaba esto hay que seguir repitiendo para que se adquiera aún más ese aprendizaje así que ahora le toca a ti ponga en práctica estos pasos que seguro que os irá genial aprovecho para decirte que si aún no me sigues en tiktok mi cuenta es arroba y canadiestramiento allí somos más de 288 mil seguidores subo contenido extra que seguro que te encantará y también instagram y en facebook como y canadiestramiento canino si te ha gustado este vídeo no te olvides darle a me gusta de comentar si tienes alguna duda de suscribirte al canal para que puedas aprender muchísimo más y nos vemos aquí te espero en la próxima hasta pronto y Gracias por ver el video.